Les presentamos las noticias de hoy miércoles 24 de agosto Dos capturados por distintos delitos en Chiquimula Por llevar un revólver de manera ilegal fue capturado Ricky Albudi Duarte, Porto Carrero de 26 años En el kilómetro 228 Ruta Interamericana, Frontera Agua Caliente Chiquimula Por policía de la Comisaría Departamental En otro caso, en la misma ruta, su dirección de Esquipula Chiquimula También fue detenido Kevin Reinaldo Moreira Rivera de 27 años En cumplimiento a una orden de captura por delitos de maltrato a menores de edad Guardia de Seguridad Privada, detenido presuntamente por accidente de muerte a su compañero El guardia de Seguridad Privada, Mauricio Valdivia Zapata, de 24 años Fue capturado en el centro comercial ubicado en el kilómetro 205 Su dirección de Esperanza Quetzaltenango Por ser el presunto responsable de causarle la muerte a su compañero de trabajo Tras accionarse el arma de equipo accidentalmente Versión que está siendo investigada En otro caso, Roberto Vázquez García de 49 años Fue capturado en la aldea San Ramón la Montaña La Libertad Huehuetenango Cuando escandalizaba en vía pública Portando una pistola ilegalmente Con la que presuntamente amenazaba a los vecinos Dos capturados por traslado ilegal de armas de fuego Policías de la élite Motorizado de la comisaría de Petén Reportan en la colonia 20 de Mayo San Benito Capturaron a Jorge Haroldo Ramírez Cabrera, de 18 años Y Edwin Nectalí Contreras de la Cruz De 29 años Cuando viajaban en una motocicleta Y al notar la presencia policial Presuntamente lanzaron Entre la maleza Un revólver Del cual carecen de los documentos Que ampare su legalidad 53 personas de 4 países Trasladadas a migración En uno de los operativos de prevención Que realizó esta mañana En el kilómetro 177 Subdirección De Aldea Badoondo Chiquimula Agente de Dipafrón Localizaron a 29 personas Procedentes de Venezuela Honduras Y Brasil En otro operativo En el kilómetro 230 Ruta Interamericana Subdirección de Esquipula Chiquimula Agente de la comisaría departamental Localizaron a otro grupo De 24 personas De Venezuela Y República Dominicana Por ingresar al territorio guatemalteco Sin realizar los trámites migratorios Fueron trasladadas a la sede Del Instituto Guatemalteco De Migración Bus Es asaltado En ruta interamericana Y dos pasajeras Fueron abusadas Sexualmente Este 24 de agosto Miembros de los bomberos municipales Informaron Acerca de un asalto A un transporte urbano De la empresa Araceli En el trayecto De los encuentros A Tecpan Los cuerpos de socorro También asistieron A dos mujeres Que fueron abusadas Sexualmente Dentro del vehículo Cuando se llevaba A cabo El asalto Para más información Visita nuestra página IzabalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenteTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!